Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos desde los sanitarios solamente buenas noticias, afortunadamente. Tenemos 19 resultados negativos en las últimas 24 horas, o sea que llegaron a la noche. No ha llegado ningún resultado positivo. También tenemos una muy buena noticia que es la recuperación de 11 personas, 11 pacientes que están dados de alta, o sea, están recuperados. Nos quedan solamente 21 activos de los 86, así que estamos en un número muy superior al 50% de los recuperados, muy superior. Así que, bueno, esperamos seguir en esta misma línea. También es cierto decir, y siempre hemos dicho la verdad, que faltan llegar varias muestras todavía que no se han recibido, dos de ellas sospechosas que fueron enviadas el sábado de la mañana, fueron los sopados el viernes, que tienen que ver con empleados de comercio y todavía no han llegado, así que esas seguramente llegarán en el día de hoy. Esperemos que lleguen en el día de hoy, porque los comerciantes van a evaluar qué hacer con sus comercios. Y también hay otros casos que hemos enviado, si bien la mayoría está viniendo descartada, porque tiene que ver con distintos isopados que se realizan por lo que corresponde por protocolo, pero, bueno, nunca hay que descartar que de los que faltan o de los que se han hisopado ayer, que van a ser enviados hoy, llegue algún positivo. El Secretario de Salud, por supuesto, va a ser el listado de salud, de lo que ustedes necesiten saber, y, bueno, después contestaremos todas las preguntas que ustedes quieran. Doctor, se está haciendo en estos momentos hisopados en Bocuá, y la tarde va a ser el geriátrico Santa Rita, ¿puede ser? ¿Se hace una información? Hay cuatro geriátricos que se van a hacer hoy, cuatro hogares de adultos mayores que se van a hacer hoy, de acuerdo a lo que hemos consensuado con el Ministerio de Salud de la provincia. Dos se están haciendo en este momento, donde trabaja personal de zona sanitaria y personal de nuestro laboratorio, y a la tarde se van a hacer dos en Chivicoise. Eso, bueno, como siempre dije, puede generar casos positivos, pero es fundamental hacerlo para evitar contagios masivos, ¿no? Así que es preferible saber qué es lo que ocurre realmente. Es la única forma de saber, haciendo un testeo masivo, donde, bueno, si todos son negativos, bienvenido, y si hay algún positivo, después se hace la muestra por muestra para saber cómo pasó la semana pasada, cuáles son los positivos. Como en este caso, son asintomáticos, porque ninguno de ellos ha presentado síntomas, y además esto está prohibido hacerlo donde hubo positivos, o sea, si en algún hogar de adultos hubo un positivo, ya no se puede hacer. Claramente cuando se encuentran casos, son asintomáticos que evitan otros contagios. Doctor, ¿son alrededor de 30 disipados? 27 es el máximo que se puede hacer por hogar. Intendente, apreciando que hay buenas noticias, y metiéndolo también que allá por zona, lo que es justamente en el marco de la pandemia, un curso de post-Twitter, sobre todo explicarle a la gente que no utiliza esa red social, lo que sucedió. No, yo lo que quiero es, como siempre hice decir la verdad, me parece que ha habido mucha mala intención, y espero que del resto, mala interpretación. Hoy a la mañana, bueno, me llamó un vecino muy preocupado, porque estaban comentando dos periodistas en un medio, que realmente la verdad, lamentable lo que dijeron, y lamentable la interpretación que hicieron. No me sorprende de quién se trata, pero la verdad que decir que el intendente de Chubicoy hizo lo mismo que el intendente de José de Paz, me parece medio exagerado, porque yo no fui sacado de contexto, o sea, yo dije lo que dije, y me hago cargo de lo que dije. Ayer hubo una reunión en el Consejo de Liberante, donde un gremio que es provincial y que debería defender la salud pública, mantuvo con distintos concejales. En esa reunión, un profesional de la salud, que es concejal, dijo que recorría los servicios del hospital, y que en el hospital le decían que no había insumos, eso dijo en la reunión, en la reunión están mis concejales también, o sea, que lo pueden consultar ustedes. Bueno, por supuesto que esto es falso, afortunadamente en el hospital no hay ninguna falta de insumos, eso lo saben todos los chubicoyanos, y lo saben todos los profesionales de la salud que actúan de buena fe. También un integrante del gremio dijo que las antiparras que habían recibido no eran de calidad. Bueno, esas antiparras las envía la provincia, a través de zonas sanitarias. Yo no sé si son de calidad o no, porque yo no soy médico, pero en todo caso, si las antiparras no son de calidad, que yo lo desconozco, reitero, la crítica se debería hacer en otro lugar, y no en el municipio, ni en el Consejo de Liberante. Y después hay una nota de la doctora Mangino, donde dice que, además de trabajar a Don Oren en la carpa, junto con otros profesionales, quiero aclararlo porque no es solamente la doctora Mangino la que trabaja, también trabaja el doctor Ferro, con el cual tenemos diferencias políticas, pero está trabajando gratuitamente en la carpa, y se lo agradecemos. También trabajan otros profesionales, que los puede nombrar el doctor Caprara, a los que son a Don Oren, porque hay otros que son contratados por nosotros. Entonces, yo agradecerle, por supuesto, a todos, a los que lo hacen gratuitamente, y a los que lo hacen cobrando, porque además hay que estar en la carpa, y hay que estar en la primera línea de fuego hoy, recibiendo permanentemente a gente que puede estar contagiada, y que de hecho muchos de ellos han estado contagiados. La doctora Mangino en esa nota dice que también se anotó para trabajar en la clínica del Carmen, y le pide en la nota a los profesionales de la salud que la acompañen y que ayuden, porque nota ella que no están colaborando como deberían colaborar desde muchos lugares. Yo comparto la nota de la doctora Mangino, y digo que ojalá muchos profesionales de la salud se contagiaran de las ganas de trabajar y de la solidaridad de la doctora Mangino. Lo dije y me hago cargo. Dije que se contagiaran de las ganas de trabajar y de la solidaridad de la doctora Mangino. Esto hizo que mucha gente, los mismos de siempre, o sea, militantes de frente de todos, gente a la que le manejan las redes y para acceder a un cargo tienen que dejar su nombre y apellido para que escriban el nombre de él y demás, salga a atacarme y a decir que yo estaba pidiendo que la gente se contagiara de COVID. Creo que es de bastante mala fe cuando uno está pidiendo que se contagien de la solidaridad y de las ganas de trabajar, hablar de que el intendente que viene trabajando con todo este equipo hace más de 120 días diga que quiere que se contagie alguien de COVID. Si hay alguien que siempre ha pedido que nadie se contagie de COVID y que tomemos todos los recaudos, está filmado, lo han cubierto ustedes en estos 120 días, he sido yo, incluso he sido atacado por eso muchas veces, por esta misma gente, diciendo que somos demasiado duros, que atacamos las libertades personales y demás. O sea que aclarado este punto, lo único que dije ayer fue que ojalá se contagiaran de las ganas de trabajar y de la solidaridad de la doctora Mangino, comparándola con esta actitud detestable que tuvo este profesional médico a la mañana, diciendo que recorre los servicios del hospital y que le dicen los profesionales que le faltan insumos. ¿Y por qué digo detestable? Porque desde el 20 de marzo, cuando empezó la cuarentena, este profesional no fue más a abrir su guardia al hospital. Entonces, para recorrer los servicios tenés que ir al hospital. Si no vas al hospital, es imposible que nadie te diga nada. Y me hago cargo de lo que digo, porque yo digo la verdad y cuando digo la verdad, me hago cargo de lo que digo. ¿Quién es el profesional? Es el doctor Laurito, que es concejal del Frente de Todos. Me parece a mí que este tipo de reuniones en este momento deben ser para sumar, no deben ser para seguir generando polémica y para seguir mintiendo. O sea, en ningún servicio del hospital falta ningún insumo. Y si falta, lo compramos, porque se puede terminar, porque se puede no haber previsto que se terminara. Eso no depende del intendente ni del secretario de salud, depende de cada jefe de servicio, de solicitar lo que se necesite para su trabajo. Puede pasar que en algún momento haya poco, se compra. Ahora de ahí, a decir que se recorren los servicios y que faltan insumos, creo que es de una gravedad absoluta, más en este momento. Aclarado a qué se refería mi Twitter y que nunca hablé ni pediría jamás de que alguien se contagie de COVID, creo que está claro, lo saben todos ustedes, por más que con el mundo tengamos diferencias, creo que todos saben cómo me manejo en esta pandemia y fundamentalmente, cómo me manejo en la vida. Dicho esto, bueno, después hemos recibido acusaciones de todo tipo, incluso una diputada, o sea, me parece que es complicado cuando vos tenés que contestarle a gente que no escribe él. Entonces, yo escribo yo en mi Twitter, sé qué escribo y qué digo y qué quiero decir. Ahora, cuando vos tenés que poner el nombre para que un empleado del Consejo escriba por vos, es complicado. O sea, si no tendría que contestarle solamente al empleado del Consejo que escribe por todos y es muy difícil. O sea, es muy difícil cuando vos tenés que debatir con alguien que el nombre y apellido es uno, pero el que escribe atrás es otro. Por eso digo, aclaro lo que dije, fui injustamente atacado por la Presidenta del Consejo Liberante que no sé realmente si no entiende o no quiere entender, pero creo que lo que yo dije es clarito y al resto de las personas reitero, no le contesto a quién figura en el nombre y apellido sino a quién escribe. Que realmente han tenido nuevamente una actitud miserable y carroñera de intentar nuevamente poner a la gente en contra del Intendente y en contra del Equipo de Salud cuando la verdad que lo que estamos pidiendo nosotros y los profesionales que están en la carpa es que se sumen a trabajar. O sea, en esa misma reunión con el gremio se dijo que no habíamos contratado a nadie. El doctor Caprara puede dar fe que hemos tenido que contratar mucha gente en esta pandemia, mucha gente porque fue difícil cubrir algunos lugares porque además de eso había gente que quedaba relegada porque pasaba a ser contacto estrecho de algún contagiado o porque estaba contagiada y había que reemplazarla. Entonces, toda esa gente se fue contratando. Es mentira que no hemos realizado contrataciones en estos 120 días de pandemia. Es mentira que nadie está cobrando la insalubridad porque todos los médicos de guardia por decisión del Secretario de Salud están cobrando la insalubridad que antes no la cobraban. Todos los que hacen guardia en todos los servicios dispuso el Secretario de Salud que cobren la insalubridad. Nos pareció perfecto con el Secretario de Hacienda y lo están haciendo. Entonces, yo creo que para hablar hay que informarse. No hay que intentar quedar bien con un gremio diciendo cualquier disparate y me sorprende que lo hagan profesionales de 60 años de edad. O sea, cuando lo hacen jóvenes militantes que por ahí están impulsados por algún jefe de su partido y demás, es entendible. Cuando lo hacen médicos de 60 años es complicado. porque además lo hacen sabiendo que es mentira. ¿Casos en lugar de la palabra paciente? En todo el país. Lo usa el Ministro de Salud de Nación, lo usa el Ministro de Salud de Provincia. O sea, son casos positivos y negativos. Cuando son positivos pasan a ser pacientes y después pasan a ser recuperados afortunadamente como pasaron once ayer. Ahora, es probable que para mucha gente que actúa de mala fe yo debería haber utilizado en lugar de la palabra contagios que la imiten o que tengan el mismo el mismo digamos accionar que la doctora gallino y si alguien fuera de lo político de lo partidario y de lo malintencionado entendió eso le pido disculpas a los vecinos que puedan entenderlo mal. No a ellos porque ellos claramente lo entendieron y lo están utilizando con mala intención. por eso mismo pido y les agradezco a ustedes que lo hagan desde acá y que me permitan aclararlo porque me parece una falta de respeto total lo que hicieron no a mí porque yo sé lo que dije y todos los vecinos que me conocen saben lo que dije pero sí en este momento volver a utilizar política sucia en un momento de pandemia me parece que no corresponde. Una de las personas que supuestamente no sé si hace referencia justamente a ella que no utiliza su red y que escribieron otros fue la diputada Nora Salmitano justamente la semana pasada había sido cuestionada por referentes del Frente de Todos en su accionario en su forma de hacer política con las viendas con la propaganda de su espacio político o en otras oportunidades entramos en una silla de ruedas un chiquito entre otros ¿no? Mire nosotros tenemos gente de nuestro espacio que hace 130 días está trabajando de cocineras en comedores en distintos lugares y nunca se sacó una foto y si se sacó una foto fue junto con sus compañías trabajando y no para publicarla en ningún lado hay otros que actúan con dos fotógrafos para ir una vez cada 20 días y sacar una foto cada uno hace política como quiere y cada uno después recibe de la gente el apoyo que recibe eso está claro ¿no? por eso nosotros recibimos el apoyo que recibimos en la lista que fuimos y por eso los demás recibieron el apoyo que recibieron en la lista que fueron pero no es un tema para hablar hoy eso lo hablaremos cuando pase la pandemia o sea los temas electorales o partidarios pasarán para octubre noviembre diciembre cuando estemos ya con la pandemia superada si me sorprende mucho reitero que en este momento y después de lo que pasó con el comunicado mentiroso e incurioso de hace unos pocos días nuevamente quieran instalar en la gente algo que no tiene nada que ver y que todos los que saben leer y quieren leer bien entendieron lo que yo quise decir jamás ni el intendente ni ninguno de mis funcionarios porque lo echaría al instante podría pedir que la gente se contacte eso está claro creo que lo sabe todo Chubicoy y lo sabe todo el que me conoce y esto no va a ocurrir en ningún lado o sea no en Chubicoy no creo que nadie en ningún lugar pueda decir semejante disparate entonces me parece que la mala fe hay que dejarla de lado hay mucho que les cuesta mucho dejar la mala fe de lado y mucho también tiene que ver con quien conduce cada espacio depende por quien te dejas conducir también habla un poco de quien sos vos entonces me parece que es momento para trabajar todos juntos es momento para seguir para adelante y eso es lo que vamos a hacer desde este espacio este espacio va a seguir trabajando con todos los que se quieran sumar reitero en la carpa hay varios profesionales que trabajan gratis ahora le voy a pedir al doctor Caprara que los mencione porque yo a algunos no sé los apellidos pero les agradezco enormemente el trabajo que hace y también a los que trabajan cobrando porque aún trabajando cobrando es muy difícil que otros profesionales se acerquen al hospital y que vayan a ese lugar y a poner el pecho entonces valoro doblemente a quienes aún estando todos cobramos por nuestro trabajo valoro que van a poner el pecho y van a la clínica del carmen van a la carpa van al hospital en este momento donde otros protestan pero no se animan a ir a trabajar entonces me parece a mí que debemos ser serios es un momento donde la gente necesita seriedad y lamentablemente hay un sector un solo sector y reitero a pesar del denodado esfuerzo que hacemos tanto Fabio como yo para apoyar al gobernador para estar de acuerdo con el presidente para trabajar en conjunto con los distintos ministerios de nación y provincia no lo podemos lograr con el frente de todos local que lamentablemente no asume que la gente habló en octubre y es muy difícil que lo asuma lo tengo claro todavía no asumieron que perdieron en el 2015 va a ser muy difícil que asuman que perdieron en el 2019 ahora deberían dejar pasar estos meses por lo menos de pandemia y dejar la política sucia para después que finalice este momento donde la gente la está pasando muy mal la una que tiene que ver con política es con la institución que habían tenido justamente los doctores Mauro y Bruno y si se le había pedido de regresión que ratifiquen o ratifiquen en sus dichas y hubo novedades sobre eso no, yo no tengo novedades fue una carta de documento que la envió el doctor Neme sé que la contestaron pero es un tema del hospital donde la dirección del hospital y la Secretaría de Salud decidirá como corresponde qué es lo que hace está claro que nunca se atacó a nadie por pensar distinto acá lo único que se hizo es pedirle a dos profesionales que ratificaran ratificaran los dichos injuriosos y desprestigiadores que hicieron sobre un hospital municipal y sobre un sistema de salud nadie habló de su pensamiento que está claro de todas maneras bueno como dije antes todo lo político y lo partidario quedará para cuando pase la pandemia le paso al Secretario de Salud para buenos días bueno para informar que los pacientes que tenemos internados en la sala COVID están evolucionando bien son cinco pacientes hay uno que es del personal de salud de la planta municipal se está evaluando la posibilidad de altas en el día de hoy de algunos de estos pacientes los dos pacientes del asilo de ancianos también del hogar de ancianos también están evolucionando bien y la paciente que en la ciudad boliviana que tiene otra patología de base también está evolucionando bien de su COVID y también ya tiene iniciado el tratamiento de su patología de base en la clínica tenemos dos pacientes positivos además cuatro pacientes más que están hisopados esperando los resultados de sus hisopados estos pacientes positivos también están evolucionando bien uno ingresó el día domingo y la otra paciente está ya pronta a recuperarse y a volver a su domicilio ¿Se nos pregunta el tema de la firma del compromiso a partir del camino a partir de esa firma se han votado en un cambio de la firma ¿se han votado en un cambio Sí el hecho de que firmen el compromiso y tomen conciencia de que tienen que quedarse aislados hasta tener resultados ha dado sí resultados favorables porque bueno hay muchas personas que tienen escasa sintomatología igual se los hisopa porque son contactos o han estado así con algún antecedente de viaje que reúna los criterios para hisoparse pero como se sienten bien piensan que pueden seguir haciendo su vida normal el hecho de que se les aclare y firmen es un refuerzo importante para que continúen aislados en su domicilio junto con sus familiares ¿Un punto doctor un poco esto no ampliar sobre el trabajo que se hace en la carta para los médicos y otros que han decidido no hacer adonores ¿no? Sí en la carpa tenemos un maravilloso plantel de médicos que a lo largo de todo este tiempo que la carpa está funcionando han trabajado como dijo Guillermo algunos en forma adonores y otros han sido contratados y se les está también abonando por ser médicos de la planta del hospital a lo largo de todos estos días han trabajado y siguen trabajando la doctora Mancino el doctor Ferro el doctor Bonfigli el doctor Montenegro el doctor Fernando Palmieri la doctora Florencia Mesplet y también han trabajado el doctor Bollero el doctor Bifi el doctor la doctora Garmentia sí la doctora Garmentia sigue perdón sigue trabajando también el doctor el doctor Logreiro o sea que tenemos un plantel muy importante de médicos que están colaborando pero necesitamos como dijo el señor intendente y la doctora Mancino que se sumen más profesionales porque la carpa atiende doble turno mañana y tarde todos los días de la semana y también tenemos y necesitamos médicos para hacer los controles en los pacientes que están internados en los centros de aislamiento extrahospitalario así que necesitamos que se sumen médicos a todo este a todo este operativo ah perdón y también tenemos dos médicos de nacionalidad venezolana que también se han sumado al trabajo en la carpa el doctor José Mesa y la doctora Azulma Meneses que también están sumados al trabajo de la carpa y también al caso de la doctora Azulma al control de los pacientes internados en la clínica del Carmen los doctores están haciendo su trabajo como cardiólogos colaboran también desde el teléfono en el seguimiento de los pacientes que han ingresado al país o que han ingresado de ciudades que tienen circulación comunitaria y en el caso del doctor Mauro siempre tuvo una disposición para trabajar con la colaboración cuando el consultorio respiratorio estaba en el hospital y también en la carpa y también dentro de los otros médicos que han trabajado también menciono al doctor Cantet actual director del sanatorio Chibicó que también después bueno dejó de colaborar porque lo superaban todas las obligaciones que tenía en otro lugar y la doctora Falcone que de la carpa pasó a la sala COVID a colaborar con el doctor Fernández o sea que el listado de todos los profesionales que han estado trabajando como el caso también al comienzo de la doctora Julia Cierni tenemos muchos muchos profesionales y bueno perdón si todo este listado de todos estos meses me he olvidado de uno doctor se me declaró el intendente que hay insumos la partida de insumos viene de provincia la principal partida de insumos la provee el municipio el municipio desde comienzos ha invertido muchísimo muchísimo dinero en todos los elementos de protección personal en alcohol bueno todos los que son los camisolines hemorrepelentes las máscaras faciales hay mucha gente que ha colaborado muchas instituciones que ha colaborado con elementos de protección personal también se fabrican se compran la tela y se fabrican en nuestro hospital y en empresas que colaboran elementos camisolines barbijos o sea que el municipio es el principal proveedor de todos estos elementos de protección personal y también la provincia pero en menor medida no es cierto de acuerdo con las posibilidades que ellos hacen el reparto a los 135 municipios nos va aportando toda la semana con un valioso también aporte es mucho al pasar al segundo nivel de protección y se exige que todo el personal que circule dentro del hospital al ingresar tenga su equipo completo y se descarte en el día alto el requerimiento diario y semanal y mensual que tenemos todos los elementos de protección personal pero tenemos reservas para seguir funcionando con todos estos elementos de protección personal por unos cuantos días más doctor desde el minuto cero de la pandemia el personal de salud de enfermería de limpieza está 10 puntos desde ese momento hasta el momento ¿en cuanto al elemento de protección personal? de protección estar al cliente de cañón me refiero más que nada a eso estar al cliente de cañón con la ciudadanía porque a veces somos injustos en un campo de protección y no a la gente que está trabajando en maestranza administración personal de cañón sí por supuesto siempre cuando uno habla de todo un plantel todo un equipo de trabajo están desde los directores hasta el personal de maestranza el personal de servicio están todos trabajando tenemos mucha gente colaborando y trabajando que provienen de otras áreas del municipio y también becadios y también de todo como dije de otras áreas del municipio de otras secretarías que también están colaborando en salud sí y todos trabajando con los elementos de protección personal adecuados ¿Pero usted está desarrollando la administración de las mujeres de especialidades en el CAS y si hay algún para los vecinos en el aspecto? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí está funcionando muy bien todo lo que es los consultorios que se han derivado del hospital a los CAS como en el caso de cardiología como en el caso de neumonología en neurocirugía están todos funcionando en los en los CAS con endocrinología diabetes también en los CAS y con muy buena aceptación por parte del público y también por parte de los profesionales muy cómodos muy bien atendidos en los CAS y bueno el mecanismo es a través siempre de sacar el turno programado en el hospital municipal y de ahí se deriva la lista a los lugares de atención también ah disculpa también hemoterapia hematología y oncomatología que están en el Barrio Vadas también está funcionando maravillosamente bien la gente está muy muy contenta muy cómoda el lugar fue apropiado muy bien apropiado muy bien condicionado por el doctor Ledez y todo su equipo así que agradecemos a todas las autoridades del Barrio Vadas habernos cedido ese espacio porque es una un lugar que está cerca del hospital que permite operativamente seguir funcionando al servicio bien con las extracciones de sangre también así que todo eso está funcionando muy bien doctor en cuanto al personal que sufrió el COVID-19 de salud están todos recuperados faltan están trabajando volvieron a trabajar sí del personal de salud que está recuperado ya fue dado de alta ya están han vuelto a trabajar hay todavía personal de salud que no tienen todavía no tienen el alta ellos siguen sin trabajar intendente aprovechar para preguntarle también sobre los allanamientos que se realizaron ayer como pasas federales sí buen día yo sobre los allanamientos no tengo información no tenemos por qué además porque la fuerza federal claramente tiene una orden judicial para llevar adelante y no tiene por qué avisarle ni al municipio ni a la policía lo que sí queremos destacar que en uno de los domicilios allanados lamentablemente vive hace muy poquito tiempo que no era la persona buscada una trabajadora del hospital que está contagiada de COVID bueno cuando se hizo el allanamiento digamos se utilizó para el allanamiento como se utilizan todos los allanamientos dos personas de Chivilcoy como testigos que ingresaron a ese domicilio y bueno y el secretario de salud y el secretario de seguridad hoy a la mañana hemos conseguido a través de Gendarmería de Campo de Mayo los domicilios y los nombres de esos dos testigos lamentablemente van a tener que ser aislados porque han ingresado a un domicilio donde hay una persona contagiada de COVID que reitero en principio no es la persona buscada por Gendarmería en el allanamiento pero que está contagiada y si bien ya está en el décimo día digamos que está prácticamente de acuerdo al protocolo de provincia sin posibilidad de contagio ayer todavía tenía algún síntoma menor por lo tanto no se le dio el alta ayer no es de lo recuperado ayer todos los que se habían contagiado con ella fueron recuperados ayer menos ella así que nos va vamos a tener que estar muy atentos a la actuación que tuvieron esos testigos y qué es lo que colocaron dentro de la casa y ahí decidirán secretarios de salud después la medida que se tome con eso una medida a la que van a tener que digamos que cumplir y que fueron llevados como testigos no es por su culpa es que los procedimientos judiciales y policiales siempre requieren dos testigos ¿ya están identificados o ya están en contacto? están identificados sí ya tienen tanto el secretario de salud como el secretario de seguridad sus teléfonos así que bueno si no se comunicó todavía el secretario de seguridad seguramente en un rato se va a comunicar al secretario de salud y ya los fundamentales saber qué pasó adentro de la casa o sea qué es lo que ellos tuvieron acceso y qué no a qué distancia estuvieron de la persona contagiada y qué objetos tocaron y eso determinará qué es lo que hace el secretario de salud con respecto a ello reitero la joven está ya finalizando su su fecha los 10 días se cumplieron ayer es probable que no se haya contagiado por supuesto porque el personal estuvo adentro y estuvo trabajando y han corrido riesgo también que no se haya Gracias.